... Este no es ni mucho menos el San Juan de Puerto Rico que conocieron mis antepasados Allá por el año 1509 Juan Ponce de León fundó aquí un pequeño poblado que Fray Nicolás de Obando llamó Caparra Y estoy seguro de que en su imaginación no cabía esta metrópoli de dos millones y medio de habitantes ¿Qué sería mayor si fuera capaz de contemplarla ahora? ¿Su orgullo? ¿Su satisfacción? ¿O su asombro? ¡Qué tal a tu mano! ¡Qué tal a tu mano! ¡Dicen los vecinos que más cantaban! ¡Qué tabaco, Pepe! ¡Ese es muy amargo! ¡Qué tal a tu mano! Pero no todo ha cambiado tanto desde hace cuatro siglos Todavía ondea la antigua bandera española en la fortaleza de San Cristóbal flanqueada ahora por las de Puerto Rico y los Estados Unidos y estos macizos muros se conservan intactos desde hace más de 200 años Todavía se habla del centilera que desapareció una noche de su garita solitaria llamada desde entonces la garita del diablo y aún hoy día impresiona la compleja estructura de este castillo cuya misión en su tiempo fue proteger la ciudad contra un ataque terrestre y completar sus defensas marítimas cuyo bastión principal era el famosísimo e inexpugnable fuerte del morro como su nombre indica el morro está situado en la misma punta de la isleta de San Juan domina la entrada a la bahía por lo que cualquier buque enemigo que intentaba penetrar en ella ofrecía un fácil blanco para sus cañones El castillo de San Felipe del Morro como el de San Cristóbal es actualmente un monumento nacional que se halla bajo la protección del Servicio Nacional de Parques Norteamericano el cual cuida de la conservación de esta espléndida herencia de la historia española Una vez dentro de la bahía los navíos españoles fondeaban frente a las murallas de la ciudad para desembarcar a los pasajeros ante la puerta de San Juan a través de esta puerta los pasajeros subían por esta calle a la plaza de la catedral ¿Cuántos canarios habrán poblado San Juan para dotarle de tantos balcones típicos de las islas afortunadas? Este auténtico sabor español que se conserva en la parte antigua de San Juan es uno de los principales atractivos para cerca del millón de turistas que visitan la ciudad anualmente Es natural que Puerto Rico tenga también algo muy suyo y lo tiene en efecto por ejemplo esta plaza del ayuntamiento que a mí me recuerda a otras muchas plazas provincianas del sur de España parece que este señor vende muy barato veamos Efectivamente porque aquí una peseta es una moneda de 5 centavos San Juan no se olvida de su fundador Juan Ponce de León cuyo historial aparece al pie de la estatua terminó la conquista de Puerto Rico en 1511 y de aquí partió para su malograda expedición a Florida alcanzado por una flecha india murió a consecuencia de la herida a poco de llegar a Cuba la familia de Ponce de León tuvo su residencia en San Juan durante 200 años me llamó la atención la casa de España por su aspecto de Carmen Granadino al cual no le falta siquiera una estupenda reproducción de la fuente de los leones de la Alhambra la calle de la fortaleza conduce al palacio del gobernador edificio que se empezó a construir a comienzos del siglo XVI cuando los familiares de Ponce de León pusieron sus cimientos con idea de que constituyera la primera defensa de la ciudad contra los ataques de los indios caribes el sitio elegido resultó inadecuado y antes de que se terminara se aprobaron los planos para la construcción del castillo del morro sus bellos jardines dan a la bahía por encima de la puerta de San Juan tampoco se olvida Puerto Rico de su descubridor Cristóbal Colón quien en su segundo viaje a las Indias desembarcó en las costas de esta isla de Boriquén como la llamaban los indios es una historia sencilla y emotiva que los jóvenes estudiantes pueden aprender al pie de la estatua del gran almirante de Castilla pero ¿qué es esto que veo? un barco español es un barco español y esa bandera que ondea en una de las terrazas del hospital de las siervas de María es una bandera española desde la fundación del hospital las siervas de María casi todas españolas agitan la bandera de la patria cada vez que un barco español surca a la bahía muchas de ellas hace años que abandonaron la madre patria y saludan así la presencia de un trocito de España que les traerá quizás recuerdos y noticias comprendo su emoción porque es también la mía las siervas las部分as más presuins ya el y la la ¡Gracias! ¡Gracias!